Usted primeramente tiene que pelear la buena batalla de la fe y creerle a Dios para que toda su familia le sirva a Cristo, le sirva a Cristo. Pelea la buena batalla de la fe por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Dios, mi esposa, perdió la buena batalla de la fe cinco años. A los cinco años que mi esposa le siguió creyendo a Dios, este hombre que estaba hoy a tu frente vino a los pies de Cristo. Porque hubo una mujer que le creyó a Dios. Vamos a leer, amados. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12, dice la bendita palabra del Señor. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. A la cual así mismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En el original griego no dice profesión. En el original griego dice confesión. Vamos a leerlo de nuevo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. A la cual así mismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Padre, en esta mañana te doy gracias una vez más. Porque cada día, Señor, me da ser gozo, me da la satisfacción de hablar tu palabra a tu pueblo. Espíritu Santo, seas tú mismo, mi Dios, enseñando a tu pueblo. Y que tu palabra, Dios mío, se grabe en su corazón, mis hermanos. Para que salvanos nunca más. Tome ventaja de ellos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hermanos. Hermanos amados, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí encontramos una porción de la palabra donde el apóstol Pablo está arengando a su discípulo para que él siga peleando la buena batalla de la fe. No está diciendo a alguien que se convirtió ayer. No está diciendo a alguien que recién, de repente, está comenzando a leer la palabra. Ahora, el apóstol Pablo está hablando ya a un joven maduro en la fe. A un joven que nació en cuna cristiana. A un joven que fue el discipulado primeramente por su abuela, luego por su madre y luego por el mismo Pablo. No está diciendo a alguien que se convirtió a un joven maduro en la fe. Pero hay la gran necesidad. No importa que tú seas pastor, apóstol, evangelista, líder, diácono. Que tengas grados y títulos. Lo que aquí importa es que cada día aprendas a pelear la buena batalla de la fe. Ayer les decía, fue es creerle a Dios toda esta bendita y preciosa palabra. Cuando yo le creo a Dios esta preciosa y bendita palabra, voy a hablar lo que Dios habla. También voy a pensar lo que Dios piensa y voy a declarar por fe lo que Dios dice de su palabra. Hay mucha gente hermanos cuando tiene problemas, cuando tiene circunstancias. Ahí se conoce de qué estás hecho. ¿Estás hecho del poder de la resurrección que vive dentro de ti? ¿O eres un cristiano, una cristiana endeble, que fácilmente te doblegas ante el ataque del enemigo? Quiero decirte en esta mañana, qué cosa es pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. No le estaba diciendo, llénate de espadas, llénate de piedras, de palos. Y sacarle el ancho al diablo, no estaba hablando de ello. ¿Sabe qué cosa es pelear la buena batalla de la fe? Pero antes quiero decir, la lucha espiritual del cristiano está en su mente. Esa mente que duda, esa mente que piensa, esa mente que cabida. Y es aquí, donde Satanás va a derrotarte si tú no estás peleando la buena batalla de la fe. El diablo es especialista en destruir matrimonios, es especialista en destruir hogares, familias, ministerios. Pero quiero decirte algo, mayor es el que está en ti que es el que está en el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Qué cosa es pelear entonces la buena batalla de la fe. Tú y yo, no importa que tengamos 50, 100 años de creyente, cada día que pasa seguiremos peleando la buena batalla de la fe. ¿Y qué cosas pasó en la buena batalla de la fe tanto? Ya me estás hablando ya. Graba eso en tu corazón. Pelear la buena batalla de la fe. Es pelear cada día con tu mente, con tu intelecto. Para creer cada día la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. Si tú entenderías esto, estarías diciendo, gloria a Dios, aleluya. Porque muchos nos han enseñado sobre la guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es pelear la buena batalla de la fe. Muchos nos han enseñado, vamos a hacer guerra espiritual. Se van a los cerros. He visto a muchos centroamericanos, se van, echan aceite por toda la ciudad. Pelear la buena batalla de la fe. Es creerle a Dios su palabra, declarar y aplicar a tu vida diariamente. Si tú no abres tu boca y abras palabra a tus vecinos, no estás peleando la buena batalla de la fe. Porque muchas veces nos quedamos, sí, yo estoy llorando, yo estoy llorando, pero Dios quiere echarla a tu boca. Ya has orado. Dios te ha respondido. Entonces, confiadamente anda y pelea la buena batalla de la fe. Y arrebátale las armas a Satanás. Arrebátale las armas al diablo. ¡Amén! ¡Amén! Y no dejes que en tu familia el diablo arrebate a tu familia. Cada día tu caminar. Tiene que ser pelear en tu mente, en tu intelecto. Que esto quede grabado en tu corazón. Cada día pelear la buena batalla de la fe. Es pelear para creerle a Dios. Porque esta mente finita quiere hacerle preguntas a Dios. Esta mente finita dice que va. De repente, quizás, ojalá. A Dios no le vas a creer con esta mente finita. A Dios le vas a creer con tu espíritu nacido de nuevo. Nosotros somos seres tridimensionales. Somos un espíritu. El verdadero clemente que está parado aquí. No es ese peladito barrióncito. El verdadero pastor clemente es su espíritu que está dentro. Eso es el mameluco. La capa que Dios te ha dado. Como al astronauta para que vive en la luna. Dios te ha dado eso para que vivas aquí en la tierra. Cuando tú y yo cambiamos de domicilio. Este mameluco se queda acá. Y el verdadero ser parte con el Señor. Por eso. Usted tiene que aprender a diferenciar. Una cosa de la otra. Una cosa es creerle. Tratar de creerle a Dios sobre nuestra mente. Pero otra cosa es creerle a Dios sobre el corazón. Por eso, amado, amada. Cuando usted aprenda estas cosas. Nunca más va a ser el mismo. Nunca más va a ser la misma. Que sube por el sur. Y un pastor me decía. Viene un hermanito y dice. Hay una mujer que está endemoniada allá. Al pastor le dijo. El pastor se le puso en apuros. Me mira y me dice. Pastor. Nos tiraremos tres días de ayuno para ir a echar fuego a ese demonio. Eso es bíblico. Le miré a los ojos al pastor y le dije. Pastor, arrepiéntase. Usted va a echar fuego a ese demonio hoy mismo. En este momento. Por lo que le cree a Dios. Esas señales seguirán a los que ayunan. No dice. Esas señales seguirán a los que creen. A los que creen. A los que creen. O usted necesita nacer de nuevo, pastor, le dije. O necesita ponerse a cuentas con Dios. Si eso le falta, lo hacemos ahorita. Nadie va a ver y nos vamos. Quisimos, hermanos. Apenas entramos. Esa mujer se fraguó un rincón. Y no levantaba sus ojos. Y le dijimos. Míranos. Y el pastor le sabe en mi tras asustado. Mírame. En el nombre de Jesús demonio. Salva ahora. La mujer cayó al suelo y comenzó a revolcarse como una serpiente. El pastor peor salió hasta la puerta. Y le dije. El diablo siempre va a ser su perrincha. Tú solamente cree conmigo que ya está ordenado. Y ese nombre de Jesús. Nombre sobre todo. Nombre. Cuando tú le crees funciona. Y nos salimos. Luego de un momento esa mujer salió por nuestro tras. Con una cara diferente. Nos saludó. Lo abrazó al pastor. Y le dijo. Pastor hace tiempo. Yo quería que usted me visite. Porque había un demonio que me atormentaba. Gracias pastor que has de mentir. Y esa mujer le sirve a Dios. Pelear la buena batalla de la fe. Es pelear con nuestra mente cada día. Para creerle a Dios. Repito. Nuestra única batalla. Es la batalla de la fe. Significa que debo pelear para creer lo que Dios dice. A pesar de los problemas. A pesar de las voces. A pesar de las imaginaciones. A pesar de la oposición. A pesar de las pruebas. A pesar de las circunstancias. A pesar de la enfermedad. A pesar de la economía. Que está baja. A pesar que la chacra no está produciendo bien. A pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. A pesar de que por la radio y la televisión. Hay comentarios contrarios a tu economía. Tú y yo tenemos que aprender. A caminar tal como mal somos. No somos cualquier cosa. Llegué a una familia. Estaba enfermo su mamá. Y eran cristianos. Muy. Fieles a Dios. Y le dije. ¿Ustedes por qué no oran por su mamá? ¿Sabe qué me respondieron? Pastor. Es que yo hace dos años. Me he discutido con mi marido. Y no estoy bien. Ante los ojos de Dios. Vengan. 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 Le dije. Párense. ¿Qué dice la palabra? La palabra le dice hermanos. Que no se ponga el sol. Sobre tu enojo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo. Que si tú. Has tenido un albergado. O un problema con alguien. Antes que se acabe este día. Ponte a cuentas con él o con ella. Y me dijo. Pastor. Es que yo. No. No siento perdonar. Y personas aparentemente que le sirven a Dios. Con hipocresía. Pero lo hacen porque no conocen. Y les dije. ¿Qué dice la palabra? En Juan. Si confesar es tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. ¿Y sabe qué le dije? Jesús. ¿Qué dijo? Jesús dijo. Si quieres perdona. No. Jesús dijo. Si estás llevando la ofrenda. Y con alguien todavía no te has perdonado. Deja ir a ofrenda. Y cola a perdonarte. No es si quieres o no quieres. Perdonar. No es. Si sientes o no sientes perdonar. No. Es un mandato de Dios. Eso tienes que entender. Es un mandato de Dios. El perdón. Y le dije. ¿Crees que Jesús te ha perdonado? ¡Claro, te pasó! ¡Perdona entonces como Él te ha perdonado! Saturó su cabeza y hipernaba a sol. Y llorándote en su esposo. Su esposo llorando ahí. Había recibido la revelación de la palabra. Y comenzaron a quebrantarse, a llorar.